Imagina un lugar donde la fe, la historia y la arquitectura se encuentran en un solo espacio. Un lugar tan impresionante que ha sido visitado en varias ocasiones por papas y por supuesto por millones de personas de todo el mundo. ¿Qué secreto se esconde la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Sean bienvenidos, a una aventura más. Hoy les presentamos, la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. Una joya arquitectónica y espiritual en el corazón de Washington DC. Este impresionante santuario es la iglesia católica más grande de América del Norte y uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, dedicada a la Virgen María, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, la patrona de los Estados Unidos. La historia de la Basílica comienza en 1920, cuando se colocó la primera piedra. La construcción, sin embargo, no fue sencilla. Detenida por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el proyecto estuvo en pausa por décadas. Cuando finalmente se completó en 1959, se convirtió en un símbolo de la perseverancia y la fe del pueblo católico en los Estados Unidos. Lo que es interesante es cómo durante esos años de espera, se mantuvo la visión original del proyecto. La cripta, por ejemplo, es uno de los primeros espacios que se completaron y guarda en sus muros la esencia misma de este santuario. Alberga múltiples capillas, cada una dedicada a diferentes advocaciones marianas y santos, lo que la convierte en un lugar de oración y reflexión. Además, es aquí donde descansan los restos del arzobispo Tomás Joseph Sáhan, uno de los impulsores clave de la construcción de la Basílica, quien pidió ser enterrado en este lugar sagrado. La Basílica ha sido testigo de innumerables eventos nacionales, incluidas misas solemnes y celebraciones litúrgicas presididas por papas, cardenales y obispos. En 1979, el Papa Juan Pablo II visitó la Basílica, un evento que marcó un hito en la historia de la Iglesia en los Estados Unidos. Más recientemente, el Papa Francisco también honró con su presencia este lugar sagrado, durante su visita en 2015. Lo más intrigante es que la cripta es una especie de iglesia dentro de la iglesia, con su propia atmósfera de serenidad, en contraste con la grandiosidad de la nave principal. Este espacio ha sido testigo de innumerables momentos de devoción y sigue siendo un refugio espiritual para quienes buscan un momento de calma en medio de la monumental Basílica. La Basílica es un magnífico ejemplo de arquitectura neo-bizantina, inspirada en las antiguas basílicas del Mediterráneo. Con una mezcla de elementos romanos y bizantinos, su diseño cuenta con una impresionante cúpula dorada que se eleva majestuosamente sobre la ciudad, visible desde varios puntos de Washington. Los mosaicos que adornan sus techos y paredes son verdaderas obras de arte, destacando el imponente mosaico del Cristo Pantocrator en la bóveda, que es uno de los más grandes del mundo. Hoy en día, la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción continúa siendo un lugar de vibrante actividad religiosa y cultural. Además de sus servicios regulares, la Basílica recibe a miles de visitantes cada año, quienes vienen a admirar su arquitectura, participar en celebraciones litúrgicas o simplemente encontrar un espacio de tranquilidad en medio de la ajetreada capital del país. La Basílica también ofrece programas de formación espiritual y cultural, incluyendo conciertos, conferencias y exposiciones de arte sacro. Además, es conocida por su hospitalidad, acogiendo a personas de todas las creencias y nacionalidades que desean explorar este lugar icónico. La Basílica también ha adoptado la tecnología moderna, ofreciendo en vivo transmisiones de sus servicios religiosos y eventos especiales, permitiendo que personas de todo el mundo participen en las celebraciones y actividades desde la comodidad de sus hogares. Esta combinación de tradición y modernidad asegura que la Basílica siga siendo un faro de esperanza y unidad en tiempos contemporáneos. Este lugar, lleno de historia, arte y fe, es un recordatorio de la fuerza espiritual que trasciende generaciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. Si te ha inspirado este recorrido, si tienes planeado visitar Washington DC, o solamente te gusta la arquitectura como a nosotros, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para descubrir más rincones fascinantes como este. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!